Siento que estoy dependiendo de este sonido Soy atraído y envuelto en un espiral En el que giran todas cosas conocidas Y nadie sabe hasta dónde podrá llegar En este viaje deseado y vertiginoso Una palabra que no me animo a decir Algo me guía y hace mi filosofía Y al menos queda un motivo para reír Hay algo de mí que me conseguí Olvidándome, despejándome No puedo vivir sin la música No podría enfrentar el dolor Míralo, mi gurú me contiene como tú Amalo, Jele, es genial Acércate, ya verás No vas a querer irte nunca más de aquí Este amor es así Se puede compartir Con cualquiera que pase a tu lado Yo te lo cuento porque estoy emocionado Y la pasión a mí siempre me da resultado Siento que estoy dependiendo de este sonido Soy atraído y envuelto en un espiral En el que giran todas cosas conocidas Y nadie sabe hasta dónde podrá llegar Míralo, mi gurú me contiene como tú Amalo, Jele, es genial Acércate y ya verás No vas a querer irte nunca más de aquí Este amor es así Se puede compartir Con cualquiera que pase a tu lado Yo te lo cuento porque estoy emocionado Y la pasión a mí siempre me da resultado No vas a querer irte nunca más de aquí Gracias por ver el video. 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 Gracias.